Sobre el 1,5% cultural, que yo no he tenido tiempo de mencionar en mi intervención, pero sí lo ha tenido el portavoz del Grupo Popular, usted mencionaba el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura no lo estaba aplicando, el 1,5% cultural, y además allí donde se aplica el 1,5% cultural se sigue incumpliendo el espíritu de la norma, por el cual se creó semejante cosa, que no era solamente el de conservar, restaurar, proteger el patrimonio, sino también invertir en creación cultural, en distribución cultural y en general en productos, objetos y procesos culturales. Seguimos teniendo un problema con el 1,5%, que es un problema, quiere llamarlo usted así, filosófico, un problema de fondo, que es que no está funcionando ni para la conservación, restauración del patrimonio, porque se aplica de manera desigual y de acuerdo con un convenio en el que, desgraciadamente, parece que fomento tiene el mando en plaza y, por el otro lado, porque no se tienen en consideración esos fondos como parte de la política de Estado, fomento de la creación y de la distribución, así como en general del disfrute de la cultura. Luego no mencionaría mucho a agricultura en este sentido, que no está ejerciendo. En cuanto a las cuestiones que ha comentado sobre la reclamación del IVA de las subvenciones culturales, me consta que algunas de las instituciones que han recibido inspección no tienen sede en Cataluña, pero sí es cierto que muchas sí. El problema aquí tiene que ver con que, claro, en condiciones de 155, tiene cierto sentido también que se sientan agraviadas y tiene cierto sentido también que la gestión se considere deficiente. Lo mismo ocurre con los bienes de Sigena. Obviamente, un conflicto tan largo y tan complejo, se piense lo que se piense sobre dónde deben estar, es un conflicto que no debería haberse resuelto nunca en condiciones de aplicación del artículo 155, porque genera agravios adicionales y porque, además, termina generando sensación de arbitrariedad, independientemente de las buenas intenciones o malas intenciones de las partes implicadas. En cuanto al resto de cuestiones que le he planteado, algunas creo que merecen ya conversaciones bilaterales, porque, como las hemos tenido en los últimos meses, no tengo tampoco margen para saber hasta dónde ha llegado la actuación. Sí señalarle que tenemos, y me gustaría decírselo, algunas propuestas más que hacerle, así que espere usted noticias. De hecho, ya las ha recibido, lo que pasa es que no hemos podido cuadrar agendas. En alas de la transparencia ya estamos en ello. Y, por último, una mención, si me permite darme un gusto. Consta en acta también que tiene usted en su teléfono móvil los motivos por los cuales mi grupo parlamentario votó no al Canon Digital, los cuales ya conocía, por otra parte. Me parece bien que se dé usted, efectivamente, el gusto de reprochármelo, pero ya conocía usted los motivos, los comenté yo personalmente, y los comenté también públicamente en el pleno en el que se aprobó aquella modificación de la LPI. En todo caso, sepa usted que puede volver a disfrutar de ellos en su teléfono móvil. Se lo acabo de hacer llegar hace unos minutos. Gracias. Gracias.